Miércoles, que gusto saludarles, quiero iniciar presentándoles imágenes satelitales de cómo pues está ingresando humedad al territorio hondureño, está beneficiando en cuanto a la disminución de los incendios forestales, afortunadamente, por lo menos de forma transitoria. Mientras observamos algunos puntos verdes, ¿qué significan? Algunas tormentas que se han venido reportando y que el radar meteorológico los ha estado localizando. Eso mismo se espera para la noche de este miércoles, que avance un poquito de humedad desde el Caribe y también en ascenso por el Pacífico, pero repito, solo en horas de la noche. Durante la jornada será una jornada seca con temperaturas elevadas y ya estamos monitoreando precisamente esta nube de polvo del Sahara, tremenda nube que ha caído desde el norte de África hasta el Atlántico y está avanzando por el Caribe y lo tendremos ya sobre nosotros contaminando nuestro aire, beneficiando de alguna forma pues el océano, pero sí tendremos contaminación y enrarecimiento del aire ya para el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Esta jornada de miércoles será caracterizada por vientos que llegan del noreste y estos vientos a ratos acelerados, principalmente zonas altas y descampadas. Mientras, este mapa nos está indicando que en el sur del departamento de la Empira, posiblemente en La Paz, en Tibuca, esperaremos precipitación, así como el departamento de Valle y Choluteca, hacia horas de la noche pueden reportar algunos chubascos después de las 9 de la noche de este miércoles. Las temperaturas continuarán entre 31 y 35 en la zona norte, entre 22 y 36 en el occidente, 34 y 36 aquí en el centro, hasta 39 en la parte sur y la región oriental con máximas de 38 en zonas de Olancho y en la esquina, en Puerto Lempira, pues entre 34 y 35. El índice ultravioleta disparado a 13 en San Pedro Sur estará 12 aquí en Tegucigalpa, 13 y algunas zonas del occidente del país, principalmente en la Esperanza de Tibuca, coqueteando ahí con los 14. 1.6 metros, continuará el oleaje peligroso al salir del Golfo de Fonseca, así que por favor hacerlo, los que hacen con embarcaciones de medio calado con un poco de precaución. Y estas imágenes han estado recorriendo las redes sociales, específicamente lo que le ha pasado a Dubái, un fenómeno extremo, producto del cambio climático. Ha sucedido que en menos de 24 horas les han caído más de 160 milímetros de precipitación, equivalente a 6.5 pulgadas. Y durante un año en Dubái, durante un año normal, llueve 3.5 pulgadas. Imagínense por qué es un evento histórico y ha sido calificado de apocalíptico. Así quedó todo inundado en esa metrópoli. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen.